La atención a pacientes con COVID-19 ya está en desarrollo, la información que el presidente de la República, el doctor Alejandro Yamatey, justamente está supervisando el hospital de Santa Lucía de Cozumalhuapa en Escuintla, que tendrá la conexión entre directamente Escuintla y Mazatenango, es el quinto hospital temporal para atención COVID-19 en el país, escuchemos. Lo que para nosotros es un hospital modelo de lo que queremos hacer en Guatemala, que estamos próximos a inaugurar ya el miércoles entrante, se abrirán las puertas ya, se va a develar el secreto, van a poder entrar ustedes, hoy no entraron porque tenemos el secreto guardado, queremos que sea una sorpresa, que ya encuentren todo equipado, todo puesto. Pero también estamos parados en un lugar de una carretera en donde han pasado seis gobiernos, exactamente seis gobiernos, y este pedazo nunca ha estado habilitado, seis gobiernos y este tramo ha sido de los tramos más peligrosos en la ruta del sur del país. En este tramo han habido cualquier cantidad de accidentes, porque pasa uno de cuatro carriles a dos carriles al lado contrario y después sin señalización tiene que regresar uno y cuando uno siente ya se pasó. Y aquí como casi no llueve de noche, cuando está lloviendo no se mira. Venimos con el ministro de comunicaciones a raíz de una visita que hicimos a ver el hospital y nos venimos a parar aquí y dijimos vamos a hacer que esto funcione. El día de hoy no solo está la obra del kilómetro 85, desde el kilómetro 81 hasta el 95, no solo es eso, pasa por hacer de todo esto un área de segura donde podamos circular con una rotonda que va a hacer que efectivamente estos carriles queden incorporados ya como debió haber sido cuando hicieron la carretera seis gobiernos atrás. Todo esto lo estamos haciendo en comunión y en colaboración con la municipalidad. Quiero agradecerle a don Romeo, el alcalde, todo el apoyo que nos ha dado con la seguridad de la policía para que podamos principiar a tomar debida nota de todo lo que tuvimos que hacer para poder calcular perfectamente la rotonda que va a estar aquí. Algo sencillo que debió haberse hecho hace muchos años, la desidia de los gobiernos ha ocasionado muertes en este sector y nosotros estamos dispuestos a mejorar la transitabilidad en el país haciendo las obras correctamente. Son 45 kilómetros de este tramo que va del 81 hasta el 211, hay 45 tramos que se están reparando en este momento, pero no solo lo estamos haciendo quitando una carpeta de 8 centímetros, sino que la estamos poniendo de 10, porque no se trata de dejar como estaba, sino se trata de mejorar. Y estamos trabajando en la señalización y espero que podamos seguir en los próximos años terminando de habilitar totalmente esta ruta en donde dejaron en el olvido, en el famoso caso Odebrecht, muchos de ellos dejaron tirados los puentes a medias. Han habido accidentes, a todos nos consta y nuestro compromiso es hacer de esta, esa obra que debió haber sido hace muchos años y que se perdió y el Guatemala perdió una gran cantidad de dinero con ese desfalco que hubo en Guatemala. Hoy, señores, estamos aquí para venir a comprometernos aún más con el desarrollo de la Costa Sur. Ya estamos trabajando en salud, en poder equipar dos centros de atención permanentes que están construidos, pero han estado en el olvido, uno en Mazahua y uno en la democracia, para que con este hospital y esos dos centros de atención permanente, estemos hablando de más de doscientas camas hospitalarias nuevas, solo en el hospital de Escuintla, lo que nos ayudaría muchísimo a poder enfrentar no solo el tema del coronavirus. Este hospital a mis espaldas tiene dos salas de quirófano, tiene labor de partos, tiene la posibilidad de atender dos partos a la vez, dos cirugías a la vez, tiene equipo de videolaparoscopía, tiene los mejores sistemas que lo van a ver ustedes. Gracias, señor presidente. Gracias, alcalde, por todo su apoyo. Vamos y le hemos prometido al alcalde también ayudarlo con el problema del agua en Santa Lucía. Próximamente inauguraremos los trabajos gracias a las gestiones del centro de gobierno de un pozo y vamos a remodelar el centro de salud, primero Dios, para que pueda tener un centro de salud que incluso tenga laboratorio de heces, orina y sangre que pueda ayudar a la gente de Santa Lucía. Gracias, señor alcalde.